Enlace Noticias conoció de manera extraoficial pero de muy buena cuenta que en reunión sostenida de forma extraordinaria, la Junta Directiva de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio habría decidido cancelar la realización de la versión número 34 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena previsto para octubre próximo. Según se pudo conocer, este año no se ha contado con el apoyo oficial que demanda la realización de este certamen artístico-cultural, cuyos principales aportantes son la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Barranca Bermeja. Este medio pudo conocer que, llegada la fecha límite de la llamada Ley de Garantías en Colombia, con ocasión de las justas electorales de octubre, no hubo la firma de convenio o contrato alguno para la realización del evento por parte de las entidades mencionadas y ello hace inviable financieramente el certamen. La organización del Festival Vallenato ya había comenzado la promoción de esta con la publicación de la ficha oficial y decidió a principios de este año que esta versión se tributaría en homenaje al Rey de Reyes de este Festival, Samyariza. En la historia de este Festival Vallenato sería esta la cuarta ocasión en que el evento es cancelado por parte de sus organizadores. Se espera un pronunciamiento oficial de la Junta Directiva en las próximas horas.